Bueno, es una iniciativa o una idea que surgió con charlas con algún tipo de grupo de socios o no socios, esto es para la realidad, para el público en general y para, como dice por ahí el flyer que está en las redes sociales del club, para aquella persona que sea mayor de edad, no necesariamente 18, puede ser 30, 40 años lo que se busca, y que los que nosotros creemos que se van a acercar más son los mayores de 30, 40, sin límite de edad, aquel que tenga ganas de moverse de forma recreativa y de forma totalmente distendida, hacer un par de veces por semana una actividad acá dentro de las instalaciones del club. ¿Qué actividades están de alguna manera previstas para esta nueva iniciativa? El tema de las actividades, a ver, siempre se va a buscar mejorar la calidad de vida de la persona que venga, como te decía recién, tratando de despertar en ellos el interés por actividades recreativas, deportivas adaptadas según la edad que tengamos, utilizando las instalaciones del club, todo lo que sea movilidad articular, flexibilidad, trabajos coordinativos, juegos recreativos, juegos predeportivos, ¿por qué no? Como lo que hacemos con los más chiquitos en la colonia, siempre adaptando a las necesidades y a las edades de los asistentes o los participantes, los que se quieran sumar a la disciplina. O sea, la idea es más o menos hacer martes y jueves a partir del mes de junio y estamos viendo de un horario que sea agradable en el horario del invierno, otoño-invierno, que calculamos que puede llegar a ser las 3 de la tarde. Esto lo tiro como una primicia, pero es más o menos lo mejor lo que se le puede brindar. Es decir, siempre se va a ir adaptando a las necesidades de los alumnos, ¿sí? O sea, no olvidemos que lo que queremos es que ellos se sientan cómodos y bien con el tema de tanto el horario como los días que vamos a realizar las actividades. Y también las actividades se van a realizar en base al interés que tengan ellos, ¿sí? O sea, inclusive también caminatas, aprovechando todas las instalaciones del club, caminatas, si es que se puede formar algún tipo de bicicleteado, jornada recreativa en bicicleta por fuera o algo así, también se puede hacer. Así que, bueno, es la idea de activarnos si no hacemos nada y si hacemos un poco o darle un poco más en un grupo de gente totalmente distendido y ameno. Muchas veces se habla por ahí de la necesidad de hacer actividad física y por ahí no hay un deporte donde uno diga, bueno, quiero hacer este deporte pero necesito moverme, este espacio es justamente para esa clase de personas. Exacto, tal cual. La idea es juntarse una horita, una horita y cuarto, una hora y media sin poner un límite, obviamente, si por ahí no excedernos de una hora y media que puede ser lo máximo y hacer algo totalmente distendido y ameno. Como puede llegar a ser, venir, hacer un poquito de movilidad articular, caminata de 20 minutos, media hora dentro de las instalaciones del club, como puede ser, porque tenemos un club para caminar un buen rato y después algo recreativo que se puede terminar con algún circuito, con algún juego recreativo totalmente distendido. Ya me decías, Coco, no hay restricción de edad en este sentido, a partir de los 18 años en adelante, cualquiera. Cualquiera, cualquiera que tenga intención de moverse y que quiera participar y formar un grupo para pasar un par de horas o una hora y media amena acá dentro del club, no hay problema. De 18 años para arriba, o sea, obviamente por ahí te digo lo de las edades porque es por ahí normalmente la persona de 40 años para arriba, que es la que tenemos por ahí algo de sedentarismo, o nos tiramos a menos, o porque me da fría que ir al gimnasio, o porque no coordino con algún grupo. Bueno, la idea es que buscar un lugar y actividades distendidas, sí aclarar que, a ver, requisitos, nada, ser socio del club tiene un costo mínimo que son de 2.000 pesos por el tema de materiales y gastos que pueda tener la disciplina, y no se va a suspender ninguna práctica o ninguna clase, digamos, por lluvia. O sea, porque si no llueve, se avisa y realizamos la actividad adentro del gimnasio cubierto o adentro del decano. O sea, seguro los dos días de la semana vamos a hacer actividad. ¿En condiciones normales qué espacio del predio estarían utilizando o van a ir variando? No, normalmente, si sería ideal todos los días, Lino, yo la idea es trabajar acá, trabajar en el complejo polideportivo, en la parte de adelante de las piletas, juntarse en el playón donde se realiza tenis criollo, digamos, la concentración ahí, y bueno, después la profe, que la actividad va a estar a cargo de profes de educación física, o sea, se le pide una planilla, completar datos, obviamente, referentes a la persona, y bueno, vamos a tener el cuidado de control arterial y distintas cosas como para que se sientan cómodos y estar contenidos. Y bueno, la idea es hacer, si se puede, el 100% de las actividades dentro del complejo polideportivo, con la salvedad del día de lluvia o feo, dentro del gimnasio cubierto, o sea, del gimnasio Remigio Lescano. Seguro. Por último, Coco, entonces, para la gente que está escuchando la nota y le interesa esto, ¿cómo tiene que hacer para poder inscribirse y participar de esta actividad? Bueno, requisitos, ser socios del club, ser socios de la mutual, es indistinto, si quiere más información se puede acercar a la secretaría del club de 8 y media a 5 de la tarde, sino a mi teléfono, como figura por ahí en el flyer o en el coso, en las redes, 421-156, o llamar por teléfono, perdón, al 421-156 es el teléfono de la secretaría, ¿sí? El mío 514-289, pero no hay problema, acercarse, consultar martes y jueves en un primer momento de 15 a 16 horas a cargo de profes de educación física y que tenga ganas de hacer algún tipo de actividad y mejorar un poco la calidad de vida. Los esperamos y, bueno, nada, ya estamos teniendo algunos interesados inscritos, así que, bueno, los invitamos a asomarse.